Signos Music Me pongan cadenas, me lleven de aquí Me pongan cadenas, me lleven de aquí Todo, todo podrán hacer separarme de aquí Eso nunca podrán separarme de aquí Eso nunca podrán Dale tiempo, el tiempo es un buen decir Dale tiempo, el tiempo es un buen decir Sí, es la pura verdad Cuando se sabe querer, se quiere una sola vez Cuando se sabe querer, se quiere una sola vez Y para que lo baile, toda mi serranía peruana Así, así, así Tu florcita rosadita, mi inquietado, mi inquietado Yo quisiera arrancarla, pa' llevarla a mi casita Yo quisiera arrancarla, pa' llevarla a mi casita Un poquito de cariño Un poquito de cariño, un poquito tú me dieras Hace tiempo, mucho tiempo, en tus brazos que estuviera Hace tiempo, mucho tiempo, en tus brazos que estuviera Y nos vamos recorriendo Todo el Perú, Ecuador y Bolivia Si te casas algún día Pero yo sé que hay de mí, no te olvidarás Pero yo sé que hay de mí, no te olvidarás Cuántas cosas han pasado Esa loca juventud ya no volverá Esa loca juventud ya no volverá Zapatillas, punto B Un paso adelante Zapatilla, zapatea, zapatea En un domingo de fiesta recente había conocido En un domingo de fiesta recente había conocido Aunque medio borrachito, pero enamorado perdido Aunque medio borrachito, pero enamorado perdido Yo no sé qué me habrás dado Yo no sé qué me habrás hecho Yo no sé qué me habrás dado Yo no sé qué me habrás hecho Desde que me has consentido En tu falda y en tu pecho Desde que me has consentido En tu falda y en tu pecho Ahora es cuando Cholita Nos cazaremos bailando Buscaremos los padrinos Nos gozaremos cazando Ahora es cuando Cholita Nos cazaremos bailando Buscaremos los padrinos Nos gozaremos cazando Tiempora Humans Studio ¡Adiós!